Hola, mi nombre es Justin Davis y soy el ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Para los Estados Unidos es una prioridad la defensa y promoción de los derechos humanos y la justicia racial. En el tiempo que llevo viviendo en el Perú, he podido conocer más su herencia afrodescendiente y los retos que compartimos en la lucha contra el racismo. Los invito a este recorrido por una prioridad en la mática de la cultura afroperuana. ¿Están listos? En Estados Unidos, febrero es el mes de la historia afroamericana, en el que honramos y celebramos las contribuciones de los afroamericanos en la sociedad, reconociendo nuestra rica herencia y cultura. Y para aprender más de la historia afroperuana, estoy con Oswaldo Bilbao, en Zania, localidad declarada por UNESCO como el sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana. Acompáñame en este viaje. Eso es ahora. Retrocedemos en la historia, entonces vemos a nuestros antepasados comenzar a trabajar acá. Ellos tienen una hora de entrada, pero ellos trabajan por tarea. Entonces terminan su tarea y se van a su casa. Hay algunos que son muy rápidos y la tarea terminan en dos horas o en tres horas y ya tienen el pago. Nuestros antepasados, debes imaginarte que ellos entraban a las seis de la mañana y terminaban a las cinco de la tarde. Sin sueldo. Sin sueldo. No, no te pagan. Y eso es peor, ¿no? Yo soy de Georgia, el segundo estado de los Estados Unidos con la mayor cantidad de la población afroamericana. Durante el periodo de esclavitud y en adelante, la comunidad contribuyó con el desarrollo de la agricultura en el sur del país. Principalmente en cultivos de algodón, tabaco y también arroz, como enzaña. Una parte triste de nuestra historia fue la época de la aparcería. En este sistema, los agricultores dueños de las tierras alquilaban a los aperceros, suministros y equipos. En retorno, entregaban la mitad de su cosecha o ganancias en vez de cobrar alquilar. Sin embargo, los aperceros pronto fueran víctimas de explotación, ya que tenían que comprar estos materiales a sobreprecio y a crédito a las tiendas de los terratenientes. Si la cosecha era pobre, algunos aperceros seguían endeudados con la tienda de manera indefinida, generando que no sean completamente libres. Y yo creo que en el Perú ha pasado algo similar, según el señor Oswaldo. Como dice Justin, en el Perú pasó algo similar, pero los esclavizados o después libertos no tenían la posibilidad de tener la tierra, sino que trabajaban directamente para los dueños de las tierras. Pero le tenían que comprar todas sus cosas para alimentarse al dueño de la tierra. Por lo tanto, tú trabajas, te pago poco y mi pago regresa a tu tienda o pulpería, como le decía. Entonces, daba la vuelta, el dinero daba la vuelta y tú siempre eras pobre. ¿Qué impacto, Oswaldo, ha sido o era el impacto del niño, el fenómeno del niño? El niño afecta muy fuertemente esta parte. Bueno, y en toda la comunidad de la costa, y sobre todo en las poblaciones afroperuanas, que son agricultores. Menos mal que ha habido agua para poder llenar las pozas y poder plantar el arroz. Pero el fenómeno del niño, hay veces, arrasa con todo. Oswaldo, el año pasado fuiste uno de los ganadores del primer premio del Secretario de Estado para Campeones Antirracismo en Estados Unidos. Muchas felicidades, por supuesto. ¿Y qué significó para ti este reconocimiento? Para ver, o sea, primero, este reconocimiento como tal, como premio, es algo muy significativo para mí y para mi familia. O sea, porque el premio no lo gano yo solamente, lo gana mi familia por el tiempo que uno dedica a la lucha antirracista. Pero, si bien es cierto, el premio cayó en mí, el premio es también de las organizaciones que venimos luchando. Entonces, si bien es cierto, Oswaldo Bilbao no es el premio, pero es para las organizaciones. Claro. Y, ¿qué significa? Significa una responsabilidad tremenda. Porque, llegado el momento, antes tú hacías las cosas sin haber tenido un reconocimiento mundial. Ajá, ajá. Pero ahora te han reconocido mundialmente y la gente te exige más. En el Perú, la religiosidad de los afroascendientes es básicamente católica, cristiana. ¿Por qué? Porque los españoles tenían ese tipo de religión. Estamos acá en una de las iglesias, los restos de una de las iglesias, habían 14. Desgraciadamente, hubo dos cosas que pasaron en esa etapa. Primero, un terremoto. Afectó directamente a toda la comunidad, pero el fenómeno del niño se llevó todo. Se llevó las otras iglesias. Solamente hay pedacitos de las otras iglesias y quedó todo esto de esta iglesia matriz. En los Estados Unidos, la religión también ha sido un fuente de la fortaleza para los afroamericanos. Especialmente durante el movimiento por los derechos civiles. La institución de la iglesia era parte de la historia afroamericana, porque era un lugar donde se reunieron el pueblo para hablar sobre lo que estaba pasando en la sociedad. Para compartir recursos, para quejar sobre lo que estaba pasando. Sí, porque los afroamericanos dependieron bastante en el poder de la iglesia. Y hablamos bastante sobre liberación a través de la iglesia, liberación a través de la religión. Y como acá en Zania, en esta iglesia, las historias son iguales. La fe, por la libertad y todo lo demás, también se daba en las iglesias. Entonces la gente pensaba y creía en Dios muy fuertemente. Y por eso que ellos se juntaban mucho en la iglesia. Hay que tener en cuenta que uno de los más grandes exponentes de la religión en el Perú es el Señor de los Milagros, que fue pintado por un esclavo, un esclavizado. Entonces eso le daba vida. Y sabemos que en el pasado, en el periodo de esclavitud, los que estaban bajo de esclavitud pensaban que ellos tenían sus propias religiones desde África y desde otros lugares. Y también para ellos, la única persona que ellos dependieron era Dios. Ellos pensaban en Dios. Y ahora, por ejemplo, la música, la música de la religión, por ejemplo, en los Estados Unidos, Gospel, una de las famosas en Gospel era Aretha Franklin. Era una mujer afroamericana en los Estados Unidos que cantaba bastante sobre sus experiencias. Y en dos o tres días vamos a hacer un evento a frente de la embajada donde ya tenemos un mural con Aretha Franklin y Victoria Santa Cruz. Como tú dices, la música la hacen las mujeres cantantes y saumadoras en la procesión del Señor de los Milagros. Ellas son las que cantan, ellas son las que sauman y son las que acompañan al Cristo Moreno, como se le dice, en toda la procesión durante todos los días que salen. O sea, la religiosidad en el Perú y de los negros y negras o afroperuanos es muy fuerte. Es muy interesante las conexiones entre la experiencia de los afroperuanos bajo la iglesia, la religión, igual en los Estados Unidos con los afroamericanos. Sí, sí, y es el espacio de resistencia. Es el espacio de resistencia donde tú, con los tuyos, con los iguales, puedes hablar sobre lo tuyo. Ya hemos visto algo de religiosidad. Ahora te invito para que veas algo del arte y la música de Saña. Qué bueno, vamos. Mi nombre es Dimas Gil Cabrera, director de la Asociación Cultural Despertar de Saña. Empezamos el 18 de mayo de 1990, un grupo de jóvenes que queríamos trabajar en beneficio de la cultura sañera, rescatar nuestras tradiciones y exponerlas para el mundo entero. Hacemos festejo, hacemos toromata, hacemos diablos, que esa es parte de la cultura afroperuana. Nuestros bailes van ligados a nuestras tradiciones y a la costumbre afroperuana nacional y local que tenemos el baile tierra y los diablicos. El proyecto Lundu se desarrolló en un concurso de artes visuales que lo da el Ministerio de Cultura. Entonces participamos y salí ganador en este concurso. En sí, el tema es representar una danza ancestral afrozañera que se dio en la época de la colonia, donde los esclavos, el único momento que tenían para ser libres era en las noches y dije que prendían grandes fogatas y bailaban desnudos alrededor de ella. Entonces hemos tratado de representarla, porque ese podría haber sido un cuadro, podría haber sido de repente un tema como una película pequeña, pero nosotros lo hemos hecho acá en esculturas. Gracias, Ima, por esto. Qué maravillosa estas formas de arte, porque como en los Estados Unidos, acá en Daña y en el Perú, el arte, la expresión del arte, siempre está parte de la historia afroamericana y afroperuana. Y los que estaban bajo la esclavitud usaban arte para expresarle, para expresar sus pensamientos y para una herramienta de liberación. Forma parte de sus pensamientos, su trabajo en todo. Y estos, los que estaban bajo la esclavitud, ellos trajeron su arte desde África y todos lados del mundo para presentarle a esta forma de expresión en mi país. Y todavía ya tenemos bastantes museos, exhibiciones, centros e eventos donde nosotros mostramos a todo el mundo el arte que existe para los afroamericanos. Oswaldo, el tema de la comida rica de Saña, la comida afroperuana, dime un poco sobre eso. La comida de Saña es espectacular. Acá se come mucho chancho, ¿no? Mucho chancho, o sea, uno de los platos favoritos es el arroz con chancho, el arroz con frijoles y cabritos, el arroz con pato, y tiene una serie de comidas que verdaderamente, venir a Saña y comer es una excesión. Los dulces también, ¿no? Entonces, tienes una serie de dulces típicos. O sea, venir a Saña una semana y estar con la familia es llevarte 10 kilos más de peso. Es igual en los Estados Unidos, porque en varios lugares en los Estados Unidos la comunidad afroestadounidense tiene su propia comida. Entonces, por ejemplo, en Georgia, soy de Georgia, ya tenemos soul food, la comida de alma, que incluye arroz, que incluye camote, cosas que ustedes comen acá en Perú. Mucho, mucho. Sí, los dulces, por ejemplo, en Georgia, mi favorito es pay de picanas. Ya. El pay de picanas es parte de mi historia. Ya. El pay de camote también, porque mi abuela solía cocinaba esto para alimentar a la iglesia, mis amigos, yo. Por ejemplo, cuando tú hablas de dulces, el majaru blanco, el dulce de leche, las acuñas. Entonces, y acá había una tradición muy fuerte, ¿no? La gente de Saña salía a diferentes sitios llevando su dulce. O sea, las ferias iban a diferentes sitios y todos eran negros, eran afros. Entonces, se conoció mucho de los dulces y muchos copiaron el dulce de nuestra familia. O sea, hablar de comida podemos hablar todo el día. Claro. En todo momento. Oswaldo, realmente muchas gracias por ser un gran guía turístico y acompañarme a conocer la hermosa ciudad de Saña. No, a ti Justin, por visitarnos primeramente. Y segundo, por difundir una ciudad afroperuana con mucha historia y que lo recibe con mucho cariño. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que este mes sea una oportunidad para aprender, crecer y celebrar la diversidad que nos hace más fuertes como sociedad. Feliz mes de la historia afroamericana. Gracias. 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 Gracias.